hola amigos de mundo android mania si tienes un teléfono con android marshmallow y quieres ampliar su almacenamiento interno por medio de la micro sd sin necesidad de instalar ningún aplicativo ni de ser root tal vez este vídeo te pueda interesar no te muevas y bien amigos para los que ya contamos con algún teléfono con android m o android marshmallow una de las principales características o novedades que incorpora este nuevo sistema operativo es que nos permite integrar la memoria micro sd en los dispositivos que traen slot con el almacenamiento interno esto es una funcionalidad excelente ya que en las versiones anteriores lo podíamos hacer pero teníamos que recurrir a unos procedimientos un poco dispendiosos primero debíamos ser root en nuestros teléfonos aparte de eso necesitábamos hacer un formato especial en la micro sd y por medio de una aplicación hacer la integración para poder mover nuestras aplicaciones a la micro sd bueno pues bien esto se anula en esta nueva versión de android marshmallow lo podemos hacer simplemente yendo al menú de ajustes pero antes de entrar en detalle quiero explicar los diferentes tipos de micro sd que tenemos hay varios tipos de micro sd yo voy a explicar los dos más comunes que son la micro sd clase 4 y la micro sd clase 10 yo les aconsejo que el procedimiento lo hagamos en una micro sd clase 10 esto porque porque esta memoria va a tener mucha más velocidad de lectura de archivos su velocidad de lectura es de 10 10 megabytes mientras que la clase 4 es sólo de 4 megabytes perfecto entonces esto hará que a medida que vayamos instalando aplicaciones y se vayan moviendo a la micro sd se vaya haciendo un poco más más lento cuando hacemos el proceso bueno yo les aconsejo la clase 10 porque a diferencia de tiempos anteriores el costo entre una y la otra era bastante significativo ya las memorias clase 10 han bajado un poco entonces vale la pena invertir un poco más en una memoria clase 10 con la que vamos a obtener mejor rendimiento no quiere decir que no podamos hacer este procedimiento en una clase crack 4 claro que si lo podemos hacer siempre y cuando tengamos en cuenta que nuestro teléfono se va a poner un poco lento a medida que vayamos moviendo aplicaciones bueno vamos a iniciar con el procedimiento bueno acá vamos a utilizar un moto lte de 2015 con android marshmallow pero el teléfono puede ser cualquiera lo importante es que tenga android marshmallow y una micro sd de 32 gigas clase 10 perfecto entonces lo único que tenemos que hacer es insertar la micro sd no importa que esté forma en algún formato especial lo que debemos tener en cuenta es que si tenemos archivos en la memoria es mejor guardarlos con anterioridad porque el teléfono va a ser un formato de ella y se van a perder los archivos si los tenemos bueno una vez insertamos la micro sd en el teléfono vamos al panel de notificaciones donde nos dice que ha detectado una micro sd en este caso me dice que la micro sd no es compatible es el formato simplemente seleccionamos la notificación y ahí nos pregunta si queremos utilizarla como almacenamiento portátil o como almacenamiento interno vamos a seleccionar la segunda opción que es la que nos permitirá e integrar la micro sd con el almacenamiento interno del teléfono y le damos formatear esto tarda aproximadamente unos 5 minutos pero depende también del tamaño de la micro sd en este caso se demora un poco quiero que miremos en la parte derecha en la notificación que sale cuando no utilizamos una micro sd clase 10 nos da la advertencia de que se va a poner lento el teléfono por esto es mi consejo de utilizar una memoria que sea clase 10 perfecto bueno por lo demás el procedimiento es igual simplemente le vamos a decir que sí a todo para que mueva los archivos el teléfono automáticamente va a empezar a mover todos los archivos que teníamos en fotos en vídeos e incluso algunos programas liberando así espacio de nuestro teléfono bueno yo aquí corto el vídeo una vez terminado este procedimiento nos vamos al menú de ajustes en la parte de almacenamiento usb almacenamiento y usb y ahí vemos que nos aparecen los dos y la tarjeta nos aparece en morado nos dice que ya movió 2.35 gigas de espacio del almacenamiento interno por lo que vemos más libre libre el teléfono de ahora en adelante si entramos en la micro sd podemos ver qué aplicaciones se han movido qué imágenes se han movido que vídeos bueno todo esto lo podemos saber en detalle en el caso de aplicaciones si entro acá me dice que movió pues algunos de algunos juegos que tengo y algunos programas perfecto lo mismo con las imágenes y también con los vídeos bueno lo más importante de esta funcionalidad de android marshmallow es que de ahora en adelante ya no tenemos ni siquiera que preocuparnos de ir moviendo aplicaciones a medida que instalamos el mismo sistema operativo lo va haciendo a medida que vamos instalando programas él mira cómo distribuye el espacio interno con la micro sd perfecto y bueno amigos esto es todo por hoy espero les haya gustado este vídeo tutorial recuerden que cualquier duda que tengan pueden dejar sus comentarios y yo estaré atento para resolverlos nos vemos hasta un próximo vídeo tutorial chao bueno amigos y ya saben si este vídeo les fue útil pueden regalarme un like también pueden suscribirse y pueden compartir este vídeo pueden revisar el canal para ver más vídeos de su interés y nos vemos hasta un próximo vídeo tutorial